¿Veis el símbolo de una bicicleta? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las personas tendríamos que hacer las cosas bien hechas. Cuando se va en bicicleta, pues ir en bicicleta. Cuando paseamos, pasear. Cuando miramos escaparates, miramos escaparates. Cuando dormimos, dormimos. Cuando miramos la televisión o vamos al teatro, pues nos dedicamos a ello. Y cuando trabajamos, hay que trabajar. Sí, no podemos mezclar las cosas, porque hay gente que trabaja y no está por lo que está. No, no, no. Vamos a delimitar cada cosa. Hagamos las cosas bien. Es igual que el conducir. Cuando se conduce, a veces no estamos por lo que estamos. Estamos pensando en otras cosas y no sabemos que llevamos un coche entre manos. Pues no, no, no. Hacenme caso. Hacenme caso, porque las personas tenemos que hacer, cada cosa en su sitio y cada sitio en su cosa. Cuando se trabaja en una cocina también. ¿Sabéis qué me ocurrió una vez? Bueno, le ocurrió a otro. Estaban cortando en la máquina de cortar fiambres, jamón, jamón en dulce. Y entonces, yo me di cuenta, porque estaba de jefe de cocina, de que el tercer cocinero estaba cortando jamón y estaba hablando con la recepcionista. Que me parece muy bien, puede hablar, claro. Pero, estaban con una conversación tan amena, extra, anormal, de dentro de la cocina, que les dije, te vas a cortar. Habla, pero cuidado, te vas a cortar. No pasa nada, chef, me dijo. Cuando me giré, oí un grito de ella. Medio dedo apareció encima de la máquina de cortar fiambres. ¿Lo veis? Hay que trabajar. Centrémonos en lo que hacemos. Bueno, vamos ya a iniciar la receta. Vamos a preparar la mermelada. ¿Lo veis? La cebolla cortada. Vamos a echarle el vino. Vino blanco. La mitad. ¿Lo veis qué fácil? Bastante, bastante vino, pero que cubra prácticamente la mitad solo. Venga, pues ya está. A remover con cuchara de madera. O, en este caso, es un tenedor. Estar siempre encima, sobre todo, podemos hacer otras cosas, ¿eh? Pero no hay que abandonarlo, porque hay que echarle azúcar. Y el azúcar quema, se puede quemar por la base. ¿Ya has echado el azúcar? Aquí lo tienes el azúcar, míralo, aquí lo tienes. Me parece que te lo he puesto por ahí encima, ¿eh? Aquí está la miel. Bueno, pues echa la miel también y el azúcar. ¿Miel eran? Sí. ¿Tres cucharadas? Exactamente, échale. Y el azúcar, todas las cosas que lleven azúcar, hay que ir removiendo constantemente, porque si no se pegan, ¿eh? Porque el azúcar es un poco traidor. Hemos echado la cebolla, la miel, la veis por aquí, la miel, y ahora el azúcar. Y ahora hay que remover sin parar tres cuartos de hora. Bueno, sin parar. Hay que estar al tanto, pero tampoco se trata de estar aquí pendiente, ¿eh? Porque la cocina no se puede estar mirando cómo se hacen las cosas. Muchas cosas se hacen solas y podemos dedicarnos a otros quehaceres dentro de la propia cocina. A la remover siempre con cuchara de madera, no con esta. Cuchara de madera, ¿eh? Cuchara de madera. Ahí está. Vamos a remover con esta. Vale, continuemos. Bueno, ¿veis? Ya tenemos la cebolla casi caramelizada. Ahora la hemos probado y está un poquito durita. Échale un poquito de agua. Un poquito, no mucha, ¿eh? Para que se termine de hacer. Y entonces solo trituraremos. Y el vinagre se echa al final, ¿eh? Porque así lo dominamos, lo controlamos mejor. Y ya está. Tiene que ser un toque tipo agridulce, pero tirando prácticamente a dulzón, que por eso es mermelada. Esta mermelada se tritura y sirve para carnes o pescados. Acordaros de una cosa, ¿eh? Si lo ponemos encima de un pescado, de un rape al horno, no se embadurna, no se cubre con esta mermelada. Porque entonces en vez de comer pescado, comeremos mermelada. Y eso no es correcto, ¿eh? Las mermeladas y los aiolis y las maonesas se ponen un toquecito en cada ingrediente principal. Un entrecote con mostaza. No vamos a cubrir el entrecote con mostaza, porque entonces comeremos mostaza en vez de entrecote. ¡Vale! Hasta la próxima. Bueno. ¡Vale! Tritura. Pon un poquito inclinado, porque si no vas a salpicar a todo el personal. Y a veces hay señoras que van bien vestidas y caballeros. Vamos a mancharlos. Levanta un poco esto así. Vale, muy bien. Y aquí tenemos la mermelada. Hemos añadido al final unas gotas de vinagre sin pasarse. Porque si no será muy a vinagrado, ¿eh? ¡Vale! Ya está. Mirad qué cosa más buena, buena, buena. Buen provecho. Y aquí tenéis la mermelada de cebolla. Buenísima, buenísima y más que buenísima. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!